Un sector se quiebra y se quebraron. Un sector, este Ramos Ayub, que era el que decía nosotros vamos a sacar a Maduro en seis meses el día que asumió la Asamblea Nacional dijo nosotros vamos a eleccionar. Nuestro partido de opción democrática se presenta. Ahí se quiebra la derecha. Ahí todo un sector de gente le dice que ustedes son traidores. Después de todo este tiempo de estar en la calle ustedes van a eleccionar, o sea reconocen al poder electoral, al gobierno ustedes traicionaron. Y el sector de la derecha que dice que no va a ir, se da cuenta que en realidad el conflicto ya se desplazó de nuevo ahí. O sea que si no va, pierde. Y se presenta. Entonces se presentan todos. Entonces todos son traidores. Claro, si les hubiera ido bien más o menos como daban las cosas, pero les va mal. Entonces son traidores. Pierden en las elecciones y el gobierno dice, esto era en octubre, en diciembre son las elecciones de intendente. Y ahí la gran parte de los partidos de derecha dice ahora no nos presentamos. Ahí echamos el listo, no hay problema. Tranquilo, nosotros jugamos igual. Y ganamos y arrasamos. 308 de 300 y pico que hay de alcaldías. Intendencia. Entonces de repente terminas el año con la derecha que te planteaba el punto de no retorno, el gobierno paralelo, sectores paramilitares, la intervención internacional. Ah, el chavismo que te volvió al eje democrático te ganó tres elecciones en cuatro meses. Y ahí se habla de la negociación en dominicano que dura varios meses, que es entre toda la derecha y el chavismo con mediaciones internacionales, entre las cuales Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, que de chavista no tiene nada, y de madurista, menos. Aunque no existe el madurismo, pero es más allá de eso. Entonces, esa negociación se da, avanza, y la negociación se tensa porque bueno, dice vamos a hacer elecciones presidenciales. Ustedes querían elecciones, vamos a hacer elecciones. Y la derecha, cuando ya está a punto de firmar y acordar las reglas del juego para las elecciones, se levanta de la mesa. Y ahí mismo Zapatero, digo, lo nombro a él porque podríamos ponerle como un actor que no está involucrado en ninguna de las partes, sino que efectivamente tiene una voluntad de que esto se resuelva de forma pacífica, pone el grito en el cielo y dice la derecha está cometiendo un acto que nos está conduciendo a un callejón sin salida. Dice gran parte de la derecha no vamos a ir a elecciones, no vamos a reconocer al presidente Nicolás Maury. Claro, que la derecha venezolana no lo diga, bueno, puede no ser tan importante. El problema es que lo dicen los Estados Unidos, lo dice Colombia, lo dicen los países del Grupo de Lima, lo dicen la Unión Europea, lo dice el bloque internacional contra el cual está peleando la revolución. O sea, la línea viene de afuera. Y ahí nos damos cuenta que estamos yendo a elecciones democráticas, que hay algunos sectores de la oposición que sí se presentan, dos candidatos, simplemente tres en total, creo, pero que el conflicto ya volvió a reencauzarse por otro lado. Es otra vez la vía no democrática y un sector de la derecha nacional e internacional llega a la conclusión que la única forma es a través nuevamente de una acción de fuerza, o sea, no a través de las elecciones. A esa conclusión llegó una parte de la derecha hace ya, entonces, casi un año. Entonces, por eso decía, cuando ganamos la elección el 20 de marzo, todos nos poníamos frente a la computadora a hacer un cuadro. Países que reconocen, países que no reconocen. Entonces teníamos a Rusia, China, Irán, Argentina, Turquía, etcétera, etcétera, Estados Unidos, Colombia, ¿no? Mover quién es quién y con quién contamos con reconocimiento. Sabiendo que el golpe que se venía no iba a ser inmediato, estaba en preparación. Eso ha pasado unos pocos meses. En esos pocos meses han habido varios elementos muy complejos. Primero, como todos recordarán, en agosto quisieron matar al presidente. Pero no solo al presidente. En esa tarima que estaba filmada en vivo y en directo estaba el presidente. Toda la dirigencia de la Fuerza Armada, de los poderes públicos, ministros, viceministros y embajadores. O sea, si lograban hacer que esos dos drones con dos kilos de C4 explotaran donde ellos querían que explotaran, el país entraba en un abismo que era una caída libre. Junto a eso, el Frente Internacional empezó ya, digamos, sin ningún tipo de plurito, a plantear abiertamente y a muchas voces la intervención internacional. Ahí tuvimos, junto a eso, una serie de movimientos que ya se venía desde el principio de año, de recorrido del continente por parte del secretario de Defensa, el secretario de Tesoro, el dirigente del Comando Sur, el vicepresidente, todos recorriendo, armando, viendo qué consenso hay, qué acuerdos hay, sobre qué punto hay o no, posibilidad de salir a jugar de manera común. Y en términos generales podemos decir, de manera común están todos de acuerdo con el ataque económico hasta la asfixia, con el aislamiento diplomático y con presionar con eso hasta que caigan, en su imaginario, eso va a hacer que caigan. Pero hay un sector que plantea que hay que ir por la intervención internacional. Ojo, no nos imaginemos de manera lineal lo que ha pasado en Irán, imaginémonos algo más parecido a lo de Siria, pero en lógica latinoamericana. Ese sector, por el momento, no ha tenido acuerdo en los dos prenteses que son Estados Unidos y Colombia, digamos de otra manera. El prenteses principal de Estados Unidos, el territorio principal de operación, Colombia. En Estados Unidos fue el New York Times, el periódico, el que puso sobre la mesa la diferencia que hay. Acusaron a Trump de haber estado reuniéndose con sectores golpistas y luego en una editorial dijeron que efectivamente Maduro y el gobierno son una dictadura, que hay que hacer ataque económico, que hay que bloquearlo diplomáticamente, pero que no hay que hacerlo militarmente porque eso trae un costo para Estados Unidos, pero que Trump en realidad no es que desistió porque no estaba de acuerdo con eso, sino que desistió porque los sectores golpistas no eran suficientemente confiables. Entonces, alineemos los planetas. No hay acuerdo en Estados Unidos, no hay acuerdo en Colombia y los sectores que se plantean para garantizar eso en Venezuela tampoco tienen con qué hacerlo. Porque, claro, desde afuera se puede acelerar el tema que después hay que sostener.